Span America Medical Systems se complace en presentar la serie Custom Care Convertible de superficies de redistribución de la presión, diseñadas para ayudarle a brindar una superficie lista para la terapia en todas las camas de sus instalaciones, tanto en marcos planos como en bajo relieve, a la vez que reduce mucho los costos de alquiler. Esta nueva generación de la serie Pressure Guard cuenta con un diseño flexible. Al igual que el modelo LAL, la Custom Care Convertible Standard se convierte con facilidad en una superficie motorizada simplemente agregándole una unidad de control. En los estudios publicados, los diseños motorizados y no motorizados, que son el fundamento clínico de la serie Custom Care, superaron el desempeño de las superficies motorizadas tradicionales en curación de heridas durante la etapa 4. Cada una de las superficies Custom Care Convertible se distingue por sus elementos de diseño innovador, tanto internos como externos. En su interior cuenta con los cilindros de aire Star Chamber, que son parte del exclusivo sistema de aire cerrado de Custom Care, que no requiere recambio ni mantenimiento. En el exterior, el Custom Care Convertible es pura revolución. Su superficie segmentada y su tecnología exclusiva Sheer Transfer Zone brindan una eficaz protección contra los efectos perjudiciales del cizallamiento. Sin embargo, miremos primero el corazón del diseño Custom Care. El sistema de aire Star Chamber tiene un 60% de aire por volumen y un 92% del soporte que brinda está dado por ese aire. En cambio, un sector de soporte reactivo no motorizado típico tiene solo un 5% de aire por volumen y el 95% de su soporte proviene en realidad de la espuma. Los bloques sólidos de espuma dentro de los sectores reactivos típicos inhiben la redistribución ideal de la presión e impiden que actúen como verdaderos sistemas de terapia de aire, mientras que el aire, que es un fluido, brinda una mejor combinación de inmersión y redistribución de aire, haciendo más eficaces las terapias eléctricas. El sistema Custom Care Canverable es un sistema de aire cerrado. El aire desplazado por el movimiento del cuerpo se transfiere a depósitos elásticos que mantienen el sistema en equilibrio de manera muy similar a una superficie eléctrica. Sin la intervención eficaz para la reducción del cizallamiento, la piel y los tejidos profundos son vulnerables a los traumatismos causados por la fuerza de cizalla en las escápulas, el sacro y los talones. Este efecto se intensifica cuando la cabecera de la cama está elevada, haciendo que el usuario se deslice hacia los pies de la cama. Bajo la presión hacia abajo del peso del usuario, el tejido se comprime en el plano vertical debajo de las prominencias óseas y la piel queda atrapada. Al moverse el cuerpo, se generan fuerzas mecánicas de rompimiento a lo largo del plano horizontal que causan daños profundos a los tejidos. En la mayoría de las superficies existe la posibilidad de que también se produzcan traumatismos en los tejidos cuando vuelve a bajarse la cabecera de la cama. La necesidad de acomodar manualmente al usuario en la cabecera de la cama puede ocasionar daño adicional por rompimiento, riesgo de otras lesiones para el usuario, riesgo de lesiones para las personas que lo atienden y la necesidad de contar con dispositivos para elevar al paciente. La solución de Spanamérica a los traumatismos causados por la fuerza de rompimiento comienza con la capa superior reductora de cizallamiento GeoMAT con más de 800 celdas individuales que redistribuyen la presión y la acción ventiladora del exclusivo diseño Ring of Air que reduce el calor y la humedad acumulados en la piel. Por encima de la superficie del colchón se encuentra la cubierta extensible bidireccional de diseño único de Custom Care Convertible. Esta cubierta antimicrobiana está diseñada para funcionar con sábanas estándar. Debajo de las escápulas, el sacro y los talones se encuentran las innovadoras bandas reductoras de rompimiento de Shear Transfer Zones. Este diseño reduce las fuerzas de rompimiento al permitir que el usuario se deslice suavemente hacia adelante cuando se levanta la cabecera de la cama. Y cuando llega el momento de colocar al usuario de nuevo en posición acostada, las Shear Transfer Zones minimizan la fuerza de rompimiento ayudándole a deslizarse hacia atrás a su posición original. El diseño de las Shear Transfer Zones también minimiza el micro rompimiento, fuerzas mecánicas casi imperceptibles pero perjudiciales causadas por el cambio continuo de posición de un usuario que de otro modo estaría en reposo. La tecnología de Shear Transfer Zones minimiza incluso el rompimiento por rotación, originado cuando el usuario pasa de estar recostado a sentado o viceversa. La adición de la unidad de control más resistente brinda a los enfermeros la opción de alternar la presión con cilindros de aire que se inflan y desinflan en pares alternados o de rotar lateralmente de manera sutil para brindar una alternativa eficaz a la excesiva ubicación en el centro. Las superficies Custom Care Convertible incluyen una línea amplia y clínicamente comprobada de productos innovadores de Span America. Entre ellos están el diseño de refuerzo Safety Edge que ayuda a minimizar el riesgo de caer de la cama o quedar atrapado en ella. Serie Custom Care, el capítulo más reciente de una tradición de 35 años de calidad e innovación de ingeniería e investigación en Span America, donde el avance científico significa un avance en la atención.